listo. Entonces vamos a comenzar desde el inicio. Ustedes van a decir, profe, pero es que yo no me acuerdo. Yo lo voy a indicar. Acordémonos que cuando en suma y resta, cuando son signos iguales, entonces signos, aquí voy a colocar signos iguales, como si les explicara la primera vez. Iguales, iguales, no. Signos diferentes. Acordémonos que eso depende de la operación. Signos iguales se suma y se coloca el signo, perdón, signos iguales se suma y se coloca el signo que se repite. Aquí voy a colocar en forma. Signos iguales se suma, se suma y se coloca en el resultado, en el resultado, el signo que se repite. Se repite. Entonces, ustedes me van a decir, en la parte de suma, quitemos a un lado, quitemos esto de multiplicación, quitemos, voy a agregar una, voy a agregar una. ¿En dónde se encuentran signos iguales? Que alguien me diga, por favor, ¿dónde hay signos iguales? En el primero. En el primero. Justifícame, Sebastián, porque dices que son iguales. Signos iguales. ¿Por qué razón? Menos 8 menos 10. Muy bien. ¿Por qué Sebastián dice que son signos iguales? Porque el 8 tiene menos y el 10 también tiene menos. Tiene menos. Los dos cuando tienen negativos son signos iguales. ¿Qué operación matemática yo voy a hacer cuando aquí son signos iguales? Suma. Eso nos daría menos 18. Es una suma. Signos iguales. Entonces, aquí son signos iguales. Voy a escribir. Signos iguales. Como lo dijo Sebastián, se procede a hacer una suma. Igual suma nos daría menos 18. Tienes toda la razón, mi amor. Tienes toda la razón. Daría 18 y en la respuesta se coloca el signo que se repite, que sería negativo. Al menos. Entonces, pilas con confundir con la de la multiplicación, que eso es lo que normalmente nos pasa. Signos iguales se suma y se coloca el signo que se repite. Por favor, otra persona que no sea Sebastián, que me indique en donde hay signos iguales. En el tercero. En el tercero. ¿Por qué razón? Dime. Los dos tienen que... Menos. Los dos tienen menos. Los dos tienen menos. Muy bien. Como los dos tienen menos, serían signos iguales. Procede a hacer la suma, por favor, Sergio. ¿Cuánto te da la suma? Menos 36. Menos 36. Muy bien, Sergio. ¿Por qué razón? Porque el 34 tiene menos, el 2 tiene menos. Son signos iguales. Procedo a hacer una suma y coloco el resultado. El signo que se repite. El signo que se repite. Otra tercera que... Ah, profe, justo yo repasé todos esos temas. Eso está bien, eso está bien. En la última. La última que tengan signos iguales. Ah, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, profe, yo sé. El último, profe. Dímelo, por favor, déjalo hablar, Sebastián, por favor. ¿Cuánto te da la última? Porque los dos son signos iguales porque los dos son positivos. Sí. Y me daría 300. Te da 300. Muy bien, 300. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque el 100 es positivo, el 200 es positivo, son signos iguales, pero se procede a hacer una suma y por eso da más 300. ¿Qué diferencia hay entre este, este, entre los tres? Que los dos primeros, el signo que se repetía era el menos, se coloca menos en la respuesta, y en el último el signo que se repite es el más, se coloca más en la respuesta. ¿Listo? ¿Quién me dice en el cuarto término qué operación de signos iguales yo puedo hacer? En el, en el, en el, perdón, en el 1, 2, 3, 4, en el quinto, perdón, en el quinto. ¿Cuál operación de signos iguales yo puedo hacer? Ninguna, ya no hay más. En el quinto, mira, 1, 2, 3, 4, quinto, en el que estoy sombreando acá, Sebastián. Ah, no sé. Se puede sumar 100 más 100. Exactamente, los que hablaron al mismo tiempo, se puede hacer la operación de 100, aquí se puede hacer la operación de menos 100, menos 12, no más 12, menos 12. ¿Por qué razón? Porque esos dos son signos iguales. Voy a hacer la operación de 100, menos 12, aquí la voy a colocar, ¿cuánto me daría eso? Menos 112. Menos 112. Menos 112, el 2 lo dejo quieto, o sea que en ese momento me quedaría menos 112 más 2. ¿Entendido por qué menos 112 más 2? Porque ahí ya no puedo operar porque yo todavía no he explicado lo de signos diferentes. Todavía no he explicado lo de signos diferentes, por eso lo dejo así. Repito que dice acá, yo vi que el menos 100 tiene negativo, yo vi que el 12 también tiene negativo. Signos iguales, lo sumo y coloco el signo de que repito, como lo dijo Sergio y como lo dijo Sebastián, eso me da menos 112. Más 2. ¿Por qué coloco más 2? Porque el tercer número lo dejo quieto porque todavía no lo he operado. ¿Y por qué no lo opero? Porque son signos diferentes. ¿Listo? Ahora sí voy a entrar a la parte de signos diferentes. Signos diferentes, ¿qué pasa cuando son los signos diferentes? ¿Qué operación matemática sucede cuando los signos son diferentes? Se procede a hacer una resta y en el resultado, y en el resultado, en el resultado se coloca el signo de mayor valor absoluto. Y en el resultado se coloca el signo de mayor valor absoluto. Entonces el resultado final sería menos 110, ¿cierto? Entonces, se coloca el signo de mayor valor absoluto. Entonces, lógicamente lo que nos quedaron, lo que nos quedaron son unas restas. Entonces, ¿por qué razón? Porque en el segundo ejemplo, 8 es positivo, 12 es negativo, esos serían signos diferentes. ¿Por qué razón? Porque 8 es positivo y 12 es negativo. Por ende, son signos diferentes. Entonces, aquí el 8 y el 12 serían signos diferentes. Entonces, esperan, escribo signos diferentes. Diferentes. Y por ende, yo procedo a hacer una resta. Una resta. Una resta. Entonces, a 12 le quito 8, yo ya sé que da 4, pero ¿qué se coloca en el resultado? El signo del número mayor. El signo del mayor valor absoluto. El signo del 12. El signo del 12 que sería menos. O sea, que 8 menos 12 me daría menos 4. ¿Por qué razón? Porque son signos diferentes y el 12 es mayor y tiene negativo. Nada más por eso. Ahora, la que sigue, ¿cuánto les da? Primero que todo, son signos diferentes. ¿Por qué razón? Porque el 13 es negativo y el 12 es positivo. Y el 12 es positivo. ¿Cuánto les daría? Menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Justífícame, Sergio. 13 menos 2. O sea, aún toca poner el signo del... Signo del número mayor que sería el 13. Ahora, en la larga, en la que hicimos, si ustedes ven, después de hacer la suma de menos 100 menos 12, que me da menos 112, procedemos a hacer una resta, ¿cierto? Primero hicimos una suma y luego procedemos a hacer una resta. ¿Por qué razón? Porque menos 12 tiene negativo, pues tiene negativo lógicamente, y el 2 tiene positivo. Serían signos diferentes y ahí procedemos a hacer una resta. ¿Qué me daría menos? 110. 110. Perfecto, muchachos. Perfecto. Y eso es todo. ¿Entendido el concepto de suma y resta otra vez? Repito, que se les quede en la cabeza. Esto que está acá. Si ustedes no se acuerdan, se pueden dirigir a este video, que por eso hice esta explicación. Signos iguales se suma y se coloca el signo que se repite. Signos diferentes se resta y se coloca el signo del número de mayor valor absoluto. ¿Listo? Aquí es donde entra la confusión. Porque ustedes entran la confusión ya cuando explicamos la multiplicación. Que ustedes siguen la misma regla que fue lo que intentaron hacer al principio de esta explicación. Ustedes comenzaron a mirar más por más, menos por menos. La confusión entra cuando miramos la multiplicación. Ahí es donde entra la confusión y ahí es donde ustedes tienen que diferenciar entre la suma y la resta y la multiplicación y la división. ¿Listo? Entonces aquí voy a colocar los enunciados. En la multiplicación y en la división, signos iguales, ¿qué da? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Muy bien. Signos iguales da positivo. Y diferentes da negativo. Y diferentes da negativo. Eso es lo único que toca tener en cuenta en la multiplicación y en la división. Profe. Signos iguales positivo y signos diferentes negativo. Dime mi amor. Y si mal no me recuerdo que también se podía hallar el resultado de una multiplicación de números enteros con la cantidad de menos. Si era par, era positivo y si era par, era negativo. Eso es cuando las multiplicaciones son largas. Ahorita lo explico. Signos diferentes negativo. ¿Listo? Diferentes negativo. Entonces vamos a hacer... Listo. Negativo. Entonces, vamos a revisar. Acordémonos que en la división y en la multiplicación hacemos la operación de división y luego miramos lo de los signos. O miremos lo de los signos de primeras. Igual se puede hacer. En la primera división. ¿Iguales o diferentes? Iguales. ¿Positivo o negativo? Iguales. Positivo. 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 Entonces ahí me da más. Y 12 dividido entre 16, un número multiplicado por 6 quede 12. 2. 2. Entonces me daría más 2. Muy sencillo. ¿Listo? En el segundo ejemplo, es una multiplicación. Acordémonos los símbolos de multiplicación con respecto a división. Es una multiplicación. Menos y más. Signos de primeras. Signos de primeras. ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes. Acordémonos cómo multiplicar con 10. Dejamos el 12 y agregamos cantidad de ceros. O sea, que 12 por 10, ¿cuánto me da? 120. 120. Muy bien. Agregamos un 0 porque el 10 solo tiene un 0. Si fuera 100, serían 2 ceros. Sería 1.200. Si fuera 1.000, serían 12.000. ¿Listo? Ahí utilizamos ley de signos. Listo. Para la tercera, ¿qué es una división? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes. ¿Tuma o resta? ¿Menos o más? Resto. No. Menos. 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 ¿Por qué razón? Porque el 121 es positivo y el 11 es negativo y son 5 diferentes y es menos. ¿Cuánto me da la división de 100? Menos 11. 121 dividido entre 11. Menos 11. Muy bien. Menos 11. Listo. En este último, ¿quién me dice cuál operación de primeras hacemos? Ah, menos 12 dividido en menos 4. Siempre se prioriza de izquierda a derecha. Lo primero que tengas de izquierda a derecha. ¿Qué tienes de primera de izquierda a derecha? Ah, el menos 4. No. No, el menos 12. El menos 12. ¿Por cuánto? A ver, muchachos. Cuando ustedes hacen operaciones... Menos 12 por 3. Menos 12 por 3. Muy bien, Alejandra. Cuando ustedes hacen operaciones de matemáticas siempre van a comenzar de izquierda a derecha. Cuando tienen una multiplicación y una división de izquierda a derecha, la primera que encuentren. Lo primero que ustedes encuentran... Y el resultado de eso, ¿qué se hace con el 4? Se divide con el menos 4. En este caso, ¿cuánto me daría menos 12 por 3? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes. Y tenemos que dar negativo. ¿Cuánto me da 12 por 3? Menos 4. Menos 4. 12 por 3. Menos 36. Menos 36. Menos 36. Gracias. Menos 36. ¿Dividido? ¿Dividido? ¿Entre cuánto? Entre menos 4. ¿Cuánto? ¿Iguales o diferentes? Iguales. 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 Da positivo. 36 dividido entre 4, ¿cuánto me da? 9. 9. Y eso es todo. Positivo. Esto es una antesala a lo que vamos a ver ahorita. Siempre que ustedes tengan multiplicaciones y divisiones seguidas, siempre se comienza con la primera operación de izquierda a derecha, la primera que encuentren. La primera que encontraron fue una multiplicación de menos 12 por 3. Eso da menos 36. Y el resultado lo dividen con menos 4. Eso les daría menos 36 dividido entre menos 4. Igual les da positivo. 36 dividido entre 4 da 9. ¿Listo? Eso es solo en la multiplicación de edición, ¿cierto, profe? Eso es solo en la multiplicación. De la izquierda a derecha. De la izquierda a derecha. No, ahorita vamos a ver detalladamente la suma también, pero ahorita se van a dar cuenta cómo es. Ahorita lo vamos a ver de manera detallada. Listo. Fue una pregunta. ¿Ahorita nos das el espacio para copiar? Sí, no te preocupes. Ahorita yo les doy el espacio. Igual apenas es explicación, como les dije. Si no alcanzamos a ver todo el tema, la otra semana terminó de explicar. Ustedes saben que no voy a mi ritmo, sino al ritmo de usted. ¿Listo? Potenciación. Base. Negativa. Negativa. Base negativa. Exponente par. 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 Resultado positivo. Base negativa. Exponente par. Exponente par. Resultado positivo. Exponente par. Eso ya lo debemos tener fresquito porque fue lo último que vimos. Resultado positivo. Resultado positivo. Resultado positivo. Si mal no estoy, eso nos da 71. Positivo. No, 71 no uno puede dar. Entonces sabemos que aquí va a ser positivo. Vamos a mirar cuánto nos da. 3 por 3, 9. Vamos dos veces. 9 por 3, 27. 27. 27 por 3, 81. Te comiste 10. 10 por 7, 21. 3 por 2, 6. De 81. 81. ¿Listo? Muy bien. Acordémonos que cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado va a dar positivo. Ahora, cuando la base es negativa y el exponente es impar, ¿cómo nos va a dar el resultado? El resultado va a ser negativo. El resultado va a ser negativo. Muy bien, Sebastián. Nos va a dar menos 125. El resultado va a ser negativo. Negativo. ¿Por qué razón? Porque cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Muy bien, muy bien, Sebastián. O sea, como dijo Sebastián, 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. 125. Muy bien. Y cuando la base es positiva, ¿importa el signo? ¿Sí o no? No. ¿Importa el exponente? ¿Sí o no? Sí. Si la base es positiva. Ah, no. Si la base es positiva, ¿alguien iba a hablar? ¿Una niña iba a hablar? ¿Quién iba a hablar? O impar. Bueno, no hablo, le dio pena, le dio pena. Cuando la base es positiva, el exponente no interesa. Si el exponente es par o impar, siempre el resultado va a dar positivo. Siempre nos va a dar positivo. ¿Y cuánto me da 2 a la 8? Eso ya lo tienen en el cuaderno. ¿Cuánto me da 2 a la 8? ¿2 a la 8, profe? ¿Se lo firman? 205 es 32, 6 es 64, 128. 256. 256 son 1024. No, creo que 256. No me recuerdo, profe, bien. Creo que es 256. Sí, porque a la 5 es 32, a la 6 es 64, a la 7 es 128, así, a la 8 es 256. Tienes toda la razón. Listo, esto que está súper fresquito. Yo, profe, yo sé. Deja hablar a otra persona, mi amor, porfa. Aprove, justo yo repasé todo eso. Índice, índice impar, índice impar, radicando, 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 negativo. Negativo. ¿Cuánto me da eso? Índice impar, radicando negativo. ¿Cuánto me da? El signo del radicando. Ah, el signo del radicando, muy bien. Y la raíz es 5, es menos 5. Radicando negativo, negativo, el resultado, o la raíz, la raíz da el mismo signo del radicando. Sería menos, negativo. La raíz es menos 5. Da el mismo signo del radicando. En este caso. Menos 5. Menos 5. Menos 5, muy bien. Mismo índice de raíz. Profesor, yo dije primeras. Eso está bien. Pero deja hablar a los demás, mi amor, por favor. Del radicando. Radicando, muy bien. O sea, como lo dijo Sebastián, daría menos 5, porque el índice, el radicando es menos, por ende, la raíz es menos. ¿Por qué pilas con esto? Hubo gente que no sabe sacar raíces. ¿Cuál es la raíz de 125? Acordémonos que, en este caso, se saca así. Se multiplica, un número que he multiplicado tres veces, me da 125. Así lo sacó, en este caso Sebastián, sería 5. Entonces, ¿por qué razón? Porque menos 5 por menos 5 por menos 5, me daría menos 125. Por eso Sebastián sacó que la raíz es menos 5. ¿Listo? Ahora, en el siguiente. Índice par, radicando negativo, ¿cómo me daría la raíz? No tiene solución. No se puede, no se puede. No tiene solución. Porque cuando está ahí, cuando el índice está ahí, el radicando negativo no tiene solución. Listo, muy bien. No tiene solución. O sea, que esta raíz no tiene solución. Muy bien. Ni tampoco la de abajo. Tampoco la de abajo. Tampoco la de abajo. Pero la de abajo sí me equivoqué, porque no era menos. ¿Cómo daría la de abajo? Muy bien, Sebastián. Está muy bien. Si hubiera estado así, como yo lo tenía antes, como lo copié mal, no tendría solución porque... Daría menos 100. Pero en este caso, ¿no tendría solución? Daría qué? Daría menos 100. No, mi amor. No daría menos 100. Si yo lo hubiera dejado con 2, índice par, no tendría solución. Pero si yo le quito la raíz, si yo le quito el menos, perdón, ahí sí sería índice par, índice par radicando positivo, sería tanto positivo o negativa. Sería 100 o menos 100. Radicando positivo, 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 sería más 100 o menos 100. Bueno, 100. Sería raíz positiva y negativa. Profe, una pregunta. Dímela. En el nuevo tema que vamos a ver también, ¿se van a utilizar las propiedades de la multiplicación? Sí, pero en ejercicios especiales. Por ejemplo, esto. Lo de más 100 y menos 100. En el nuevo tema que vamos a ver, no vamos a colocar la parte negativa, solamente el 100 positivo, la raíz positiva. ¿Sí me entienden? O sea que, en el nuevo tema, ustedes solamente van a colocar la parte positiva de la raíz, no la parte negativa. ¿Listo? Solo la parte positiva. Solo de menos 100 y menos 100. ¿Listo? ¿Por qué razón me dame más 100 y menos 100? ¿Por qué razón? Índice par radicando positivo, raíz positiva o negativa. Y la raíz, en este caso, la raíz cuadrada de 10.000 sería 100 o menos 100. Ahí se utilizó, si mal no me recuerdo, la primera regla. La primera regla. Entonces, por favor, me copian esto. Básicamente, esto es un resumen de lo que vimos el periodo pasado. Así, súper resumido. Por favor, lo copian. Lo copian para que lo tengan en cuenta. Igual van a tener este video de apoyo para que ustedes lo repasen. Entonces, por favor, lo copian. ¡Gracias! ¡Gracias!